En este viaje te rodearás de color gracias a las flores. ¿Qué tipo de flores se suele llevar la gente? Pues mira, en estas ocasiones, como el difunto no ha dejado dicho nada, porque claro, nadie piensa que puede morirse en la carretera, pues entonces cogen claveles, margaritas, alguna rosa. Claro, uno cuando organiza sus vacaciones piensa dónde va a ir, pero no en las flores que quiere para su entierro, ¿no? Ni nadie tiene previsto que vas a fallecer en tus vacaciones, y menos en un accidente de tráfico, claro. Vienen muchos matrimonios mayores, que vienen a traer flores a algún hijo suyo. Vale, pues muchas gracias. Y también viene mucha gente joven, porque la gente joven viene a visitar a sus amigos, algún amigo fallecido también en un accidente de tráfico, ¿sabes? Pero bueno, es que viene de todo. Esto es lo que se llama un destino kids-friendly, aquí pueden venir niños, mascotas, todo el mundo. Sí, sí, aquí puede entrar todo el mundo, eso es libre acceso. Y los que lo hacen mal, entrarán antes que los que lo hacen bien, claro, ¿sabes? Por eso hay que tener cuidado de la carretera. Por eso hay que tener mucho cuidado. Gracias.